Música Me impresiona como hay chicas, bueno como un proyecto así nace en realidad de la idea de un estudiante, de un proyecto estudiantil, bueno en este caso de dos, ¿no? Y como estas chicas no logran que no solo se quede ahí en un proyecto, sino que lo hacen realidad, lo hacen crecer y lo extienden en el tiempo, ya lleva 5 años. Hay gente tan dedicada, en realidad estas chicas tenían todo, no tenían por qué hacer esto, ¿no? Pero como se siente esa vocación por ayudar al otro y como me decía una de ellas, de agradecer. Lo que la motiva a hacer esto es el agradecimiento, yo tuve todo en la vida, mis padres me dieron todo, nunca me faltó nada, entonces tengo que agradecer todo eso y esta es mi forma de agradecer. Bueno y acá estamos entrando. Bueno, este es el Colegio 501 Monseñor Damaso Leverguere, que nos abrió las puertas hace ya cerca de 5 años para iniciar lo que en realidad era un sueño. Ustedes eran dos estudiantes de comunicación social, ¿no? Sí. Y esto y el proyecto de la PINOTECA apareció como parte de un curso, ¿no? Sí, o sea, con este curso como que yo conocí este lugar y quedamos muy sensibilizadas y dijimos, bueno, para cambiar el mundo, para mejorarlo, no voy a esperar a terminar la universidad, tener algún cargo o algún poder de decisión, digamos, ¿no? Desde el propio rol universitario, desde los jóvenes podemos ir generando procesos de desarrollo, ¿no? Y sí, empezamos con mucha ilusión, con muchos ánimos, pero también sobre todo con mucha planificación, ¿no? Lo que nosotros desde el principio es lo vimos a PINOTECA como un proyecto, como un proyecto social, con fines educativos y preventivos, ¿no? Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres una de las fundadoras. Sí, en verdad yo comencé también, inicialmente era Ita y Gabriela, que son las de Católica, yo soy de la Universidad Pacífico, pero inicié también con ellas, en verdad, ellas fueron la idea y yo me acoplé, estuve desde el primer año y después empezamos ese sueño juntas y después hicimos AFI Perú, porque inicialmente fue solamente proyecto PINOTECA. Yo me dedicaba siempre al lado de proyectos y ahora, bueno, soy directora de proyectos ya hace más de tres años y trabajamos con los niños, con los papás, con los profesores, ¿verdad? Un proyecto muy bonito. Sí, además las dos, tanto tú como Gabriela tienen bebés de un año. Ah, sí. Me comentabas ahora que han venido con sus panzotas acá. Sí, yo vine con la panza de siete meses y los niños, era otra experiencia, ¿no? Porque los niños estaban felices vernos como mamás y también las madres, ya era distinto la dinámica. Yo cuando daba talleres de madres, les decía cómo ser madres y yo tenía hijos. Entonces, ahora siendo madre, te cambia la perspectiva de vida y te puedes tú orientar y decirles de corazón qué es ser una madre y todas las dificultades que también uno tiene como ser madre. ¡Gracias!